Santo Evangelio de hoy, lunes 5 de julio de 2021 Primera lectura, lectura del libro del Génesis En aquellos días, Jacob salió de Bersebá en dirección a Harán Casualmente, llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar Porque ya se había puesto el sol Cogió allí mismo una piedra y se la colocó a guisa de almohada Y se echó a dormir en aquel lugar Y tuvo un sueño Una escalinata apoyada en la tierra con la cima tocaba el cielo Ángeles de Dios subían y bajaban por ella El Señor estaba en pie sobre ellas y dijo Yo soy el Señor, el Dios de tu padre, Abraham y el Dios de Isaac La tierra sobre la que estás acostado te lo daré a ti y a tu descendencia Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra Y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur Y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas Y te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumplas lo que he prometido Cuando Jacob desertó dijo Realmente el Señor está en este lugar Y yo no lo sabía Y sobrecogido añadió Qué terrible es este lugar No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo Jacob se levantó de madrugada Tomó la piedra que le había servido de almohada La levantó como estela y derramó aceite por encima Y llamó a aquel lugar casa de Dios Antes la ciudad se llamaba Luz Jacob hizo un voto diciendo Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo Si me da pan para comer y vestidos para cubrirme Si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre Entonces el Señor será mi Dios Y esta piedra que he levantado como estela Será una casa de Dios Palabra de Dios Salmo responsorial Dios mío, confío en ti Tú que habitas el amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío, alcazar mío Dios mío, confío en ti Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Dios mío, confío en ti Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Dios mío, confío en ti Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba Se acerca un personaje que se arrodilló ante él Y le dijo Mi hija acaba de morir Pero ven tú Ponle las manos en la cabeza Y vivirá Jesús lo siguió Con sus discípulos Entre tanto Una mujer que sufría flujos de sangre Desde hacía doce años Se le acercó por detrás Y le tocó el borde del manto Pensando Que con solo tocarle el manto Se curaría Jesús se volvió Y al verla le dijo Ánimo hija Tu fe te ha curado Y en aquel momento Quedó curada la mujer Jesús llegó a la casa del personaje Y al ver a los flautistas Y el alboroto de la gente Dijo Fuera La niña no está muerta Está dormida Se reían de él Cuando echaron a la gente Entró él Cogía a la niña de la mano Y ella se puso en pie La noticia La noticia se divulgó Por toda aquella comarca Palabra del Señor Apreciada comunidad Iniciamos una nueva semana Demos gracias a Dios Por todas las maravillas Y bendiciones Que recibiremos En el transcurso de ella Y gracias a ustedes Por estar presentes Un día más En el Santo Evangelio de hoy El relato evangélico de hoy Muestra a Jesús curando A dos mujeres Sus historias Son tan distintas Se cruzan Ante el poder curativo Del maestro La primera de ella Era una joven De buena familia Cuyo futuro Se quiebra Por una muerte absurda En plena flor De su juventud La otra Mayor Y marginada Por impura Pierde su salud A borbotones A causa De una morraga Incurable Aparentemente Entre ellas Nada hay en común Salvo La necesidad De ser rescatadas Por la vida Por alguien Con poder De conseguirlo En ambos encuentros Jesús Evita el protagonismo La iniciativa Corresponde En el caso De la joven A un gesto Atrevido De su padre Que mendiga La intervención Del maestro La mujer mayor Por su parte Toma ella sola La determinación De hurtarle A Jesús Un milagro Llegando a violar Algo muy sagrado Para los judíos Los flecos Del manto Eran Recuerdos De Dios Y de su ley Y tocarlos Estando en pura Era un auténtico Sacrilegio Contemplemos A Jesús Para entender Busquemos Tras su conducta Y sus palabras Una luz Que también Nosotros necesitamos La historia De estas dos mujeres Puede ser Nuestra propia historia Jesús 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 se deja Alcanzar por ambas Ni les excluye Ni les pone Dificultades No les hace Preguntas Verificadoras No se fija En sus motivaciones No pone Ningún tipo de precio A su inmediata intervención Es manso Y gratuito No mira Las apariencias Sino que Despide El olor Inconfundible Del amor Tampoco entiende De clases sociales O religiosas Se conmueve Ante el dolor Y reacciona Ante la enfermedad Y la muerte Dos gestos Atrevidos Aproximan Hasta Jesús Al padre De la joven Y a la mujer Sangrante Son Un poco Osados Para llamar La atención De Jesús Un miedoso O un narcisista Jamás se atrevería A romper Con su imagen social Para poner al alcance De la bondad Del maestro El padre De la chica Se humilla La mujer enferma Rosa Con su gesto El cinismo En ambos casos Los dos Exponen mucho En la búsqueda De la salvación Su fe Es arrebato Ilógico No acción Controlada Y ponderada La reacción De Jesús Da que pensar No dice Yo soy el que te cura O te hace revivir Tan solo Pronuncia la extraña frase Tu fe Te ha salvado Y toma A la niña dormida De la mano Evita Descartar La autoridad Del milagro Para resaltar El valor De aquella fe Capaz de lo imposible ¿Qué podría Llegar a mover Nuestra fe Si tuviese Tan solo El tamaño De un granito De mostaza O menos En lugar De burlarlos Con cinismo Por la impotencia De nuestra fe Ante la dura Realidad Del mal Y de la muerte Al menos Deberíamos Permitirle A él Tomarnos De la mano Señor Jesús Por darme Por darme salud Por darme salud Fuerzas Y esperanzas Para levantarme Y enfrentar Al mundo Te doy gracias Por el desayuno Con que me alimento Te doy gracias Nueva oportunidad Nueva oportunidad Que tú Tú me das Y espero Tu guía Para aprovecharlo Y servirte Amén Por la impotencia